Amigos, amigas, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Cuando alguien se conecte, hágame el favor de avisar si se oye. Y se ve. Bueno, el título de hoy, pues es muy claro. La destrucción de la república. Arnoldo Correras, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es una república? José B. 1976. Buenas noches, padres, si se oye bien. Muchas gracias. Y se ve Arnoldo Correras. Persa, Aqueménida. Saludos desde Yemen. Pues donde estés, persa, que tengas estos días de felicidad. De, pues, una paz espiritual, por lo menos. César Alemán. Buenas noches, padres. Saludos. Dios lo bendiga siempre. Y a todos ustedes, los de la presa, también. ¿Qué es una república la que nos quisieron dejar nuestros antepasados? Andrés González. Andrés González. Muy buenas noches, padre. Buenas noches. Pues miren, en la época de la independencia de México, estaban las monarquías, monos, es uno solo. Arjé es el que manda. El mandato de uno solo. Que su palabra es la ley, como dice nuestro querido cantante guanajuatense. Entonces, las personas. Andrés González. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches. Entonces, todas las personas dependían de ese monarca. Bueno, allá en Europa. Acá en América, pues, eran caciques. Un cacique es un dirigentillo indígena, que también tiene todo el poder, pero, pues, es una cultura inferior. Y naturalmente, lo que manda, pues, son cosas muy sencillas. Maten a este, maten a aquella, tráiganme a esta. Hoy quiero comer pavo. Bueno, no había pavo, guajolote. Mañana quiero comer iguana. Pasado mañana, un pozole de carne humana. Gerardo Flores. Buenas noches, padre. Saludos desde Texas. Saludos. Entonces, en contra de las monarquías, del gobernante, del gobierno de uno solo, pensaron los franceses del siglo XVIII que los poderes de ese señor, de ese monarca, de ese rey, de ese emperador, de ese cacique, debería de dividirse en tres partes. Que el cacique ya no fuera el que hiciera las leyes. Sí, mira, persa, que me han ido. El otro día de lo del refrigerador no entendí. Pero también luego te voy a decir, pues, que todo aquí se va olvidando y que tenemos una memoria. Yo no sé de qué. Y que además no nos puede. Mientras no sea un familiar de uno. Bueno, es que persa, que menida me está diciendo de los 72 descuartizados, entre los muchos que encontraron en congeladores. Ya no me acuerdo si es en Veracruz o en qué estado. Y además, pues, parece que no los regresaron a nadie. Ni siquiera los tienen identificados. Ni los quieren identificar. A lo mejor ya los echaron a la basura. Sí, pues, no se admiren. A lo mejor ya los echaron a la basura. Como los asesinados en la Ciudad de México los avientan en el Estado de México. Y en otras partes, pues, aquí mismo. Matan en un lugar y los tiran en otro cuando quieren que se sepa. Por supuesto. Bueno, voy a continuar. Los franceses Montesquieu, Voltaire y otros pensaron, bueno, eran personas, pues, inteligentes, por supuesto. Que, por ejemplo, Rousseau, pues, era hijo de un zapatero. Pero un zapatero, pues, diferente porque le enseñó a pensar a su hijo y su hijo se volvió un literato, un filósofo, un vividor de las ricas, un gigoló de aquel tiempo. Y como le dijo un hombre a una rica, pues, tener hombre cuesta. Bueno. Pero escribieron obras muy importantes como el espíritu de las leyes. Y el espíritu de las leyes dice que hay que dividir el poder de una sola persona que sería el que hace leyes, el que las ejecuta y el que las manda. Y que así no se puede porque como la palabra del rey o del cacique o del mandón su palabra es la ley, pues, lo que él mande sea bueno, sea malo, sea importante o no lo sea, es la ley. Y por eso, pues, la ley para ese es la ley. Ahora, para los demócratas, demos es pueblo, cratas es gobierno, gobierno del pueblo. El gobierno debe de poner el gobierno. Y en la antigua Grecia, pues, los ciudadanos eran los nacidos en Grecia, en Atenas, perdón, en Atenas, y que tenían mayoría de edad, que normalmente, pues, era después de un servicio militar. Vamos a poner que de los 20 a los 40 hacían su servicio, regresaban y se integraban al grupo que dirigía la ciudad y nombraban por un tiempo determinado al encargado de las construcciones, al encargado del aseo, al encargado de la cultura, como ellos lo entendían, el encargado de la guerra. Bueno, pero todos tenían que dar cuentas a la asamblea, la asamblea de los ciudadanos, no cualquier asamblea. Los que no eran nacidos en Atenas no tenían derechos, los que eran, las que eran mujeres libres o esclavas no tenían derechos, los que no fueron a la guerra no tenían derechos. ser ciudadanos se ganaba, se ganaba a través de las armas, del servicio de las armas. Sócrates, que fue un filósofo tan importante, sirvió 20 años en el ejército y fue valiente. Bueno, entonces pensaron pues dividir como el gobierno que hubiera una cámara, un legislativo que hiciera las leyes y que supiera hacerlas si fueran buenas leyes independientemente del poder judicial y del poder ejecutivo o monárquico presidente porque hay monarcas constitucionales. y también está que los jueces van a ser los mediadores entre lo que mandan las leyes y lo que dice el presidente. Los legisladores no pueden ser gatos del presidente porque en ese momento se acabó la división de poderes como aquí en México. Bueno, hay una oposición pero los gatos de López Obrador del viejo guango del año ese manda a los legisladores porque corrompió todo el sistema por eso hay un libro que se llama El gran corruptor. El gran corruptor es aquel que aparentando un beneficio produce algo malo como uno que corrompe a una jovencita enamorándola y que dice que la quiere y esto y aquello la viola y luego la pone como carne de cañón para que vaya y se prostituya y le dé dinero. Entonces el guango del año prostituyó a los legisladores diciendo que él los puso que no los puso el pueblo que el pueblo le obedece o que él es el pueblo por eso entonces los legisladores tienen que obedecer a López Obrador y eso ya es la destrucción de la república. Por otro lado está lo de los jueces que han buscado muchas maneras de cómo ponerlos hasta Benito intentó lo que dice López Obrador que se nombraran por voto popular pero él mismo vio que así no era y entonces ya hicieron las leyes quienes deberían de ser pudieran ser los los magistrados y qué características deberían de cumplir. Bueno entonces y es lo único que queda ahora el mismo López Obrador con sus huestes y sus seguidores se movientes pusieron las leyes pusieron los organismos cuando ellos eran oposición que ahora como gobernante el flácido del año está destruyendo lo que construyó lo está destruyendo ¿por qué? porque ya no es demócrata era demócrata pues de lengua él lo que quería era llegar al poder ya llegó al poder ya subió la escalerita ahora la tumba para que nadie pueda subir después de él y si alguno sube pues que sea su esclavo que sea como un perro al que le tenga un collar en el pescueso que es la revocación de mandato entonces no lo hizo para que la revocación de mandato fuera para él las leyes no son retroactivas además es muy vivo entonces propuso una ley donde se pudiera quitar al gobernante pero no él sino que él quitar al nuevo gobernante bueno mayor este maldad pues no puede ser pone una trampa en la que él no puede caer pero el que es el que se le acerque cae como la shambam bueno esta república si bueno parece que va a haber una manifestación en febrero para que salga la gente que no esté conforme con esta destrucción de la república a manifestarse que queremos la restitución de la república es el la última oportunidad si ahora el pueblo no sale a reclamar sus derechos los suyos entonces la república ha muerto y morirá en seis meses lo vamos a saber en seis meses sabremos si esta república se acabó o no naturalmente que esto de la militarización alguien podrá decir bueno es que va a usar a los militares si el pueblo se revela puede ser pero también puede ser que no y aunque el pueblo se revele contra esta pretensión de dictadura si el pueblo se revela los soldados van a apoyar al pueblo en este México aunque ha habido de todo pero últimamente son muy respetuosos ellos son servidores de la nación no servidores de López Obrador ustedes también me dirán padre y cómo controlar a los narcos si López Obrador el flácido del año les ha dado cuerda dio las condolencias por la muerte de la mamá de un delincuente y no dio las condolencias por todas las muertes de Acapulco y fue a visitar allá donde vivía la señora y Acapulco no puede ir y si va es en un barco por allá lejos del mar bueno lejos en el mar para que nadie se le acerque a rayarle la madre porque como dijo una señora estamos emputados y no vamos a votar por él ni por su morena ni por su shawman ni por nadie y esos emputados ya son más muchos más por ejemplo los familiares de los 72 descuartizados pero son más descuartizados que tenían en unos refrigeradores como si fueran partes de un animal bueno y todo lo que está ocurriendo como en el el pueblo es el pueblito de allá de de guerrero ese pueblito donde pues han matado a tantos y están unos secuestrados porque en realidad es en Texca Texcapilla están ocho o diez secuestrados bueno todos ustedes ya lo saben eso está muy conocido que después de que los del pueblo mataron a los diez junto con su dirigente el payaso y que también ellos mataron al dirigente social de allí mismo el pues como vamos a decir el representante de la comunidad y a otras dos o tres personas y bueno los que sacaron allá de la clínica y se los llevan para matarlos pues luego secuestraron a varias personas y ahora piden la entrega de unos comandantes o vamos a decir servidores públicos o representantes del pueblo junto con la señora que le dio baje al payaso que le dio piso y allí es donde pues va a resultar pues algo 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 tiene que resultar y luego como acostumbran esos de ese crimen organizado de la familia michoacana yo la conocí desde que nació antes era la empresa estoy hablando de hace como veinte años bueno no tanto como diecisiete años empezó la famosa empresa con aquella justicia divina de unos seis descabezados que aventaron las cabezas en un antro de Uruapan de jóvenes y que luego anduvieron dando juguetes en Morelia y en muchas partes y haciendo fiestas y dando de comer y dando dinero me consta porque allá en San José de Chile donde estuve hace como dieciocho años bueno quince dieciocho años ahí este pues primero toda la gente los quería porque llevaban mariachi mataban un puerco eran muy amables daban de comer de beber y si alguien tenía un enfermo les daban dinero pero pues luego ya se volvieron muy crueles y al final pues se les reveló el el de los caballeros templarios el chayo porque hubo esa rebelión por que ya estaban muy levantados y desde 2012 para acá pues ha habido mucha violencia y no se acaba y no se va a acabar porque porque el gobierno no hace su trabajo nada más que me van a decir padre si el gobierno se pone a perseguir a los delincuentes va habrán muchas muertes o habrá muchas muertes eso también depende allá mismo donde estuve en San José de Chile hace ya casi 20 años a veces iba un helicóptero se bajaba en la azotea de la casa del que iban a agarrar y se lo levantaban y miren ni un balazo ni un ruido ni nada donde está fulano pues se lo llevaron la noche y no que se lo llevaron por el camino los delincuentes sino venía la ley y se los llevaban y luego lo que vimos cuando pues al abuelo le tiraron pues también aunque es muy terrible ese helicóptero artillado y también allá con el chapito y también con otros con otros a los que han usado este allá en la ciudad de México pues son operaciones quirúrgicas quirúrgicas quiere decir bueno serían pues es un comparativo una operación quirúrgica necesita mucha pericia para solo cortar los tejidos dañados y no dañar otros acá es lo mismo una operación quirúrgica del gobierno es que no daña lo que está en derredor solo agarra a los que quiere agarrar sin escándalos bueno luchemos por la por la república miren cuando sea la la marcha por la defensa de la república de la libertad de la división de poderes participemos participemos porque ahí puede participar todo tipo de gente no es algo partidario de nada ni religioso es simplemente el pueblo que se manifiesta y el pueblo está compuesto por personas de todas las edades de todas las calidades por personas ricas pobres sabias ignorantes hombres mujeres niños ancianos ese es el pueblo el pueblo en el que nosotros formamos parte bueno voy a comentar lo que algunos de ustedes pusieron aparte de los que ya dije guillermo castro saludos padre se ve y se escucha muy bien muchas gracias tamara naranjo padre buenas noches saludos desde lázaro cárdenas michoacán lópez al no poder reelegirse quiere a fuerza imponer a su gata shangbang torciéndole la mano a la corte y organismos autónomos para manejarla pues claro es como una mascota a la que se le pone una cadena o un burro acá decimos que tiene una soga amarrada al cuello y se le deja ir hasta donde sea pero donde se acaba la soga viene para atrás rosa lópez buenas noches padre jose luis dios y la virgen lo cuiden siempre a usted y a su familia saludos grupo saludos rosa lópez le pido sus oraciones por mi familia y por todas las personas que necesitan a dios en su vida si son son muchas las personas que necesitamos a dios miguel díaz tiene usted razón padre si no participamos masivamente perderemos este país tal como lo conocemos si si lo vamos a perder y también nosotros los creyentes como lópez obrador y bueno él es evangélico entre comillas no es nada pues y la shamban es judía pues que nos queda un ataque un ataque religioso un ataque a nuestra religión por supuesto andrés gonzález todo parece que como si todavía nos faltara la peor del caca si si nos falta lo peor pero pero algo puede pasar miren en las cosas de dios siempre a uno tiene fe porque a la mera hora dios le da un coscorrón al malvado siempre le da un coscorrón al malvado y el malvado cuando recibe el coscorrón de dios desaparece porque una cosa es lo que uno piensa y quiere y otra es la que dios deja hacer los que tenemos fe los que no tienen fe pues tienen que armarse y revolucionarse ellos mismos porque como no tienen fe no tienen ayuda de un espíritu de alguien espiritual amigas y amigos buenas noches estamos ya acercándonos a la navidad disfrutemos de estos días de paz de rezo de familia Cipriano Ramírez el ataque a nuestra religión ya comenzó hace cinco años saludo reverendo José sí pues sí empezó hace cinco años pero ahora se va a agudizar y a nosotros ya les les voy a decir cómo nos van a atacar por medio de lo de los impuestos bueno dicen que no pagamos impuestos pues sí sí pagamos impuestos de lo que no pagamos impuestos son de las donaciones las donaciones pues las dimosnas que nos dan que nos da la gente y es de las que nos mantenemos pero de allí en fuera todo lo de si vamos a comprar un auto pagamos impuestos si vamos a la medicina pues pagamos impuestos si vamos al doctor pagamos impuestos si compramos gasolina pagamos impuestos si compramos refacciones para las camionetas pagamos impuestos si vamos y compramos unos lentes pagamos impuestos entonces si compro un micrófono pago impuestos lo único que no cobran es de las limosnas Tamara Naranjo los padres jesuitas que fueron asesinados Dios los tenga en su santa gloria si los padres jesuitas y otros ya luego diré amigas y amigos buenas noches que estemos en estos días del novenario de la Santísima Virgen María de Guadalupe todos en paz que Dios los bendiga